¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo el taróscopo para esta semana. Bueno, es importante aclarar que yo subo el taróscopo para esta semana con la energía signo por signo, pero puede que tú veas este video más adelante, no en el momento en que lo subí, y de todas maneras ahí se activa la energía para ti, para lo que tengas que escuchar en ese momento, ¿sí? Recuerda ver tus tres signos importantes, que son tu signo solar, el que todos conocemos, tu signo ascendente y tu signo lunar, porque esos signos te dan muchísima energía a tu personalidad y a las circunstancias que te va a tocar estar viviendo. Recordarles, Javibis, que esta es una lectura muy general, por lo tanto va a haber cosas que van a vibrar contigo, que te van a hacer sentido, van a hacer clic, pero otras que no, que no te van a hacer sentido y vas a sentir que no es un mensaje para ti. Si no es para ti, líbralo al universo, porque hay muchas personas viendo este video y que tienen tu mismo signo, y si es para ti, tómalo y adóptalo para poder aplicarlo a tu vida. Si quisieras una lectura privada con tu propia energía, especialmente hecha para ti, puedes agendar una hora conmigo. Por supuesto, estas lecturas tienen un costo porque es parte de mi trabajo, así que ahí me puedes contactar y hacer tu consulta personalizada. Y ahora, sin más que decirles, nos vamos con la lectura para Aries. Vamos entonces a comenzar contigo, Aries. Para comenzar, como tú eres un signo de fuego, voy a estar utilizando el oráculo de los dragones para ti, estas hermosas criaturas del fuego. Vamos a sacar la energía, o vamos a ver qué es lo que nos están diciendo para esta semana, para Aries, los dragones. De antemano me disculpo si escuchas gritos, ruidos, música y todo, porque mis vecinos están enfiestados y la verdad no puedo hacer nada para que baje la música, así que me disculpo, Aries, pero vamos a concentrarnos aquí en tu lectura para esta semana. Ya sabes que no importa si lo ves de inmediato cuando lo subas o si lo ves más adelante o después, es importante que sepas que la energía va a hablar para ti, ¿ok? Vamos a hablar con los dragones para mis queridos nativos de Aries. Sol, lunar o ascendente Aries, por favor. ¡Wow! Tenemos el dragón azul de Pleiades. Prepárate para aceptar la sanación desde la fuente. Te dice, acepta la activación de tu corazón, da y recibe sanación del corazón. Aquí veo que algunos de ustedes, habibis de Aries, van a estar con el corazoncito reparándose. Siento que podrías estar teniendo algún dolor producto de una relación que se rompió o podrías estar teniendo algún problema con tu pareja últimamente y estás como sintiendo esa energía de comenzar a sanar de estos problemas, de esta situación, ¿ok? Ay, miren, por favor, les ambientea. Aquí estamos estrenando la nueva pizarrita que me regaló mi novio. Y tenemos la luna roja, por supuesto, y la luz roja porque es del planeta Marte de Aries. Me encanta, me encanta. Elemento fuego con todo. Para que vean qué piensan ustedes, mis hábiles. Entonces, tenemos sanación del corazón, tenemos el dragón esmeralda que trae sanación y abundancia cósmica. ¡Guau! Buena fortuna está viniendo hacia ti, Aries. Deja que tus pensamientos soporten la divina perfección. ¿Sí? Alíñate con la quinta dimensión. ¡Guau! En azul. Mira este dragón precioso, Javiví. A ver, siento que hay sanación a todo nivel para ti, Aries, en estos días, en estos próximos días. Tienes aquí la sanación del corazón y tienes también la sanación de la parte económica. Siento que la abundancia está viniendo a tu vida, está mejorando tu situación económica. Tal vez algunos de ustedes estén con algún negocio, con algún emprendimiento nuevo, algo en proyecto. ¿Sí? Tal vez. Vamos a ver qué más tenemos para ti, Aries. Por favor, para Aries. Un dragón más. El dragón Omega. ¡Guau! El divino poder de creación, la intención, mantén tu visión. Mira, cariño, están haciendo la conciencia superior. Siento que muchos de ustedes están teniendo un despertar espiritual. Siento que Aries está comenzando a conectar mucho más con su espiritualidad, mucho más con la abundancia de su corazón. Ya está comenzando a tener como mayores expectativas a raíz de que tiene mayores herramientas. ¿Sí? Siento que la sanación que se viene aquí en la abundancia y en el corazón tiene que ver con una conciencia aumentada. Estás despertando tu conciencia. Estás sintiéndote más consciente, valga la redundancia, de quien tú eres, Aries. Estás sintiéndote con mayor conciencia de tu propia existencia, de tu propia vida. Siento que estás activando esa energía para ti y también esto está ayudando a las personas a tu alrededor. Obviamente, las personas con las que tú te relacionas ahora están recibiendo parte de esa sanación que tú estás sintiendo dentro de ti. Por lo tanto, están reaccionando a eso. Están teniendo una forma de actuar diferente contigo. Vas a ver que las personas empiezan a ser más amables, que tu relación de pareja empiece a mejorar. O si estás soltero o soltera, es probable que puedas atraer a una persona pronto a tu vida. También vas a tener mayor relación o mejor relación con tu familia, con tus amistades, con todas las personas que conforman tu vida social, tus relaciones, tu familia, tu núcleo. ¿Ok? Y también siento que va a haber mayores oportunidades para trabajo. ¿Por qué? Porque aquí hay una sanación en la parte de la abundancia. Siento que vas a empezar a creer más en ti, a confiar más en ti, a poder aterrizar un poquito más todos los proyectos que tienes. Producto de esta conciencia aumentada. Te dice, mantén tu visión y tu intención. O sea, pon tu intención en lo que quieres lograr. Y aquí además te habla del divino femenino. ¿Ok? En el poder de creación. Esa, me muestran la emperatriz como la energía de madre de poder crear esa fertilidad en los proyectos y también en la familia. ¿Ok? Hay mucha fertilidad para nuevos proyectos, para nuevos inicios, para cosas nuevas para ti, Aries. Voy a estar utilizando también como rojo fuego este mazo, que es el Apocalipsis Tarot Javidi, para ver cómo está la energía de Aries. Así que, por favor, mensajitos para Aries. En la cajita de información te voy a dejar estos mazos que estoy utilizando para tu lectura hoy, por si te interesa saber cuáles son, si te interesa revisarlos, verlos. Tengo los reviews y unboxing de todos mis mazos en una lista especial del canal. ¿Ok? Siento que estás en un proceso de dejar atrás conflictos que tuvieron que ver con tu carácter. Te peleaste con alguien, discutiste con alguien. Tengo muy fuerte la energía de fuego aquí, cariño. Aries, Leo o Sagitario, podrías estar lidiando con otros signos de fuego también, pero siento que estás comenzando a madurar, Aries. Porque está la carta de la princesa de Bastos y luego viene la carta del carro, que me habla de madurez, me habla de empoderarte, me habla de tomar decisiones y de tomar las riendas de tu vida para encauzarte hacia algo. Hacia un proyecto, hacia un objetivo. ¿Sí? Siento muy fuerte esa energía de, bueno, estoy ya dándome cuenta, tomando conciencia y madurando. ¿Ok? Es importantísimo que vayas tomando conciencia, Javiby, de lo que vas haciendo con tu vida. Los enamorados, al lado del carro, cariño, tienes que tomar una decisión. Para muchos de ustedes esta decisión es en relación al amor. ¿Sí? Porque tienes que tomar decisiones respecto a una relación. Tal vez, sí, mira cariño, el juicio final o el juicio judgment. Te dice que vas a tener que cerrar un ciclo. Hay algo que tienes que perdonar, hay algo que tienes que sanar aquí. Y vas a estar sintiéndote empoderado, porque tienes la energía de la fuerza y tienes el carro, que es el triunfo. Voy a empezar a dejar atrás todos estos conflictos que me han estado molestando. Siento que voy a empezar a, como Aries, digamos, voy a empezar a avanzar en mi vida. Voy a empezar a dejar atrás el conflicto, las preocupaciones. Voy a empezar a dominar mi carácter, por eso esta energía de la fuerza. Por eso esta energía de la princesa de bastos que va pasando al carro y a tomar decisiones. Los enamorados nos hablan de tomar decisiones y también de las parejas. Tal vez, el juicio aquí me está indicando que tengas que dejar atrás a una persona. Que tengas que tomar esa decisión de por fin soltar a tu ex. Y si ya lo soltaste, tal vez todavía no perdones alguna cosa que esta persona te hizo. Entonces, por tu bien, por tu salud, es bueno que te enfoques en perdonar a esa persona, cariño. Porque si tú no perdonas, eso te va como envenenando a ti. Te va contaminando por dentro a ti, única y exclusivamente a ti. Y la otra persona sigue con su vida, hace sus cosas y tú sigues ahí pegado, sufriendo, sintiendo dolor, sintiendo tristeza por lo que esta persona hizo. Entonces, siento que es muy importante que te tomes el tiempo de pensar en frío. De tomar conciencia y de decir, ok, ya vamos a dejar esto atrás. Vamos a sacar el aprendizaje y vamos a continuar avanzando. Vamos a dar vuelta a la página, ok. El juicio final me habla de eso, de dejar un ciclo atrás, cerrar un capítulo de algo y volver a empezar con algo nuevo. Mi vida tiene otro matiz, tiene otro color a partir de ahora y comienzo a darle otro significado a los acontecimientos que haya vivido. Sin importar si fueron dolorosos o no, porque esto que viví fue por una razón y tenía que aprender algo. Por lo tanto, en la medida que yo entiendo que esto lo tenía que aprender, lo tenía que vivir, es que esto lo puedo ir soltando y poder ir comenzando a avanzar. Dando vuelta a la página y haciendo algo nuevo con mi tiempo, con mi vida, con mis pensamientos, con mi propia energía, ¿sí? Veamos qué más tenemos para Aries, por favor. Qué bonito, siento mucha energía de alivio, siento que te estás dejando un peso, sacando un peso de encima, descansando y comenzando a fluir. Mira, vas lidiano. El loco nunca lleva un exceso de peso, el loco lleva lo justo y necesario, por lo tanto me está indicando que te estás moviendo hacia adelante. Estás avanzando, soltando lo que ya te pesa demasiado, soltando lo que ya no vibra contigo, lo que ya no te sirve, Javi. Es importante que tengas claro, como Aries, como signo de fuego, que a veces los impulsos nos hacen tomar decisiones que no son tan positivas, que no son tan buenas para nosotros y nos pueden provocar conflicto con las personas que amamos. Entonces, es importante que vayas soltando, que vayas liberando esta energía pesada y que vayas fluyendo como la carta del loco. Te veo fluyendo, te veo avanzando, te veo liberándote y soltando todo lo que en algún momento te pesó, todo lo que en algún momento para ti fue energía negativa y energía pesada que no te permitía avanzar, cariño. Así que es súper importante esta lectura porque indica que estás en un proceso de sanación muy importante y de madurez. Siento que te siento muy maduro, te siento muy resuelto, como diciendo que ya no más tonterías, no más basura para mí. Me merezco la paz, me merezco el descanso. Mira, te veo sintiendo aquí una energía de un poco de haberte sentido como víctima en algún momento de esta circunstancia. Porque el 5 de oros me indica que sufriste, lo pasaste mal, estuviste malos ratos con la persona que estuviste o en algún trabajo, tal vez vienes de un trabajo en el que lo pasaste mal. Y siento que es importante que sepas que esa energía va a ir sanando poco a poco. El 6 de pentáculos me indica que poco a poco vas a ir recibiendo como premios. Siento, me dicen, todo el esfuerzo que has hecho va a tener un resultado, pero va a ir poco a poco. Vas a ir recibiendo poco a poco y vas a ir comenzando con nuevos emprendimientos, nuevos proyectos. Me hablan de dinero, pero también puede ser en el tema amoroso. Tómalo como te hagas sentido a ti, Aries. Puede ser que esta persona de la que estamos hablando, que te dañó en el pasado, te abra a nuevas perspectivas en el futuro. Como decir, bueno, yo ya sé lo que no quiero vivir en una relación, entonces ya tengo más claro qué es lo que busco. Y también puede ser en el tema del trabajo, aquí me sale el príncipe de pentáculos, de oros. Y me está indicando que podrías estar comenzando con un nuevo proyecto laboral. Siento que estás como pensando en emprender algo nuevo, pero es algo nuevo, justamente es nuevo. No es algo que lleves hace tiempo manejando, sino que estás como aprendiendo el sistema de funcionamiento de este negocio. Siento que estás como aprendiendo. No sé, algunos de ustedes pueden estar estudiando, otros pueden estar como ya terminando de estudiar o ya terminaron, pero se están metiendo un rubro nuevo y tienen que aprender cómo funciona en el mercado. Sí, esa es la energía. Y te siento independiente, Javiri. Algunos de ustedes van a estar lidiando con signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Pero aquí el ermitaño me está diciendo, Arias, que vas a estar solito, solita, y que tú tienes el conocimiento para esto, para poder independizarte. Tú ya sabes cómo avanzar. Si bien es cierto, con el page de pentáculos me está diciendo que estás comenzando en algo nuevo, que estás aprendiendo cómo funciona el negocio. De todas maneras, el ermitaño y la suma sacerdotisa me están indicando que a través de tú, trabajar solo vas a ir aprendiendo todo lo que necesitas extra, porque ya el resto del conocimiento lo tienes. La suma sacerdotisa, el High Priestess, me dice, ya tienes el conocimiento que necesitas. Simplemente tienes que aprender cómo ponerlo en funcionamiento dentro del mercado. Y si es una relación cariño, es lo mismo. Ya tienes el conocimiento y el aprendizaje que necesitabas. Simplemente tienes que ver cómo ponerlo en acción. Pero aquí el ermitaño me está hablando de pasar un tiempo a solas, ¿ok? Si me habla de negocio, siento que te vas a estar independizando. Y si me habla de amor, podrías estar pasando un tiempo a solas para tener como un mayor autoconocimiento y poder replantearte realmente lo que tú quieres. Tú sabes que necesitas ese tiempo para ti. Tú sabes que necesitas actuar solo o sola en este momento. Y sería muy bueno que te des ese espacio para conectar contigo en profundidad, ¿ok? Te voy a sacar también una cartita del oráculo Monology de la luna para Aries, por favor. Por favor, energías para Aries, para esta semana, para los próximos días. Mira cariño, sé atrevido y haz el primer movimiento, la luna cardinal. Tienes que moverte, tienes que dar el paso a actuar en esta situación. Ya sea que estés saliendo de una relación, que estés teniendo un conflicto. Siento que tienes que comenzar a creerte el cuento de que tú eres capaz de esto. Y acá te dice la luna llena en Virgo. Algunos de ustedes pueden estar lidiando con Virgo. Les dije signos de tierra también. Tauro, Virgo, Capricornio. Aquí sale nuevamente Virgo. Otros no, no tiene que ser. Te dice tú eres suficientemente buena o suficientemente bueno. Por lo tanto, te mereces este paso adelante. Te mereces este cierre de ciclo. Te mereces dejar atrás cariño en lo que ya no te sirve. Lo que ya te está estorbando y te está molestando en tu vida, ¿sí? Siento que es elemental que te tomes la atribución de decidir por ti, por tu bien, ¿ok? Y no por lo que dicen los demás. No por lo que quieren y opinan los demás. Incluso si se trata de tu pareja, incluso si se trata de un socio a nivel económico. Necesitas pensar por ti. Ver la situación a nivel global. Por ti y para ti cariño. Porque nadie más va a hacer las cosas por ti si tú no las haces, ¿ok? Te voy a dar también un numerito para finalizar, para que lo busques. Aquí tenemos las letras. Voy a dar los numeritos para París, por favor, entonces. Numeritos para conectar con sus ángeles y con sus guías espirituales. El número 10. Tenemos el 7. Maravilloso el número 7. Y tenemos, por último, el número 6. Me dicen, sí, me dicen 6. Pensé que era el 9. Algunos de ustedes el 9, ¿ok? El 9, el 6. Busca el número de ángeles en Google. El 10. El 7. El 6. Y el 9. ¿Ok? Busca esos cuatro números, Aries. Porque probablemente vas a encontrar un mensaje de tus ángeles para ti en internet. Ve lo que dice el 10. Ve lo que dice el 7. El 6. Y el 9. Y lo que realmente te haga sentido para ti, quédate con eso. Porque ese es un consejo o un mensaje que están conectando contigo los ángeles. Tus ángeles, digamos. Y tus guías espirituales. ¿Ok? Esa ha sido tu lectura para esta semanita, mi querido y querida Javibi. Espero que te haya hecho sentido. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. Comparte este video con todas las personas que tú quieras. Y suscríbete si es que no te has suscrito a mi canal para que no te pierdas mi nuevo contenido. Te mando un beso, un abrazo muy gigante. Y espero verte muy pronto por aquí en un próximo video. Bye, bye.